Los delegados del comité de paro que han estado en reuniones con el gobierno estuvieron también hoy en conversaciones entre ellos durante todo el día. ¿Por qué? Enrique Tapias. Mónica, porque en el comité habría dos sectores, uno que quiera seguir adelante con las marchas, las manifestaciones e incluso los bloqueos, y otro que propone continuar con las protestas pero con una estrategia diferente. El gobierno desafortunadamente lo que hace es acumular más para mantener la inconformidad y generar estallidos sociales mucho más fuertes hacia el futuro. El líder sindical Percioyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, que representa más de mil organizaciones y 600 mil trabajadores, reconoció que gran parte de quienes se manifiestan en las calles no están representados en el Comité Nacional del Paro, ni el 100% de sus propuestas están plasmadas en las peticiones al gobierno. Este pliego va a cumplir un año, ahora el 20 de junio, y estamos pensando que el día 21 de junio debe haber una movilización precisamente para recordar que hace un año presentamos un pliego y que no ha sido resuelto. En medio de los rumores de una división entre los integrantes del Comité del Paro, hoy se supo que estuvieron reunidos todo el día y que un sector estuvo conformado por los voceros más duros del paro y que el otro aboga por buscar estrategias diferentes a las de choque para continuar haciendo las reclamaciones. Hoy no hubo humo blanco, continuaron insistiendo en sus posiciones los dos sectores, uno conformado por los voceros más duros del paro y otro que aboga por una salida estratégica diferente a la del choque para continuar haciendo las reclamaciones. Los dos sectores del Comité del Paro preparan un comunicado conjunto que se daría a conocer el día de mañana. Eso es todo por el momento, continúen ustedes en estudio, Enrique Tapia, Noticias Uno, La Red Independiente.